Good morning, viajeros. Hoy tomamos un bus de 8 horas para llegar a Kathmandu Valley. Este es un reino compuesto de tres grandes ciudades que, según la historia, un rey regaló a cada uno de sus tres hijos. Cuentan que la rivalidad entre ellos hizo que las tres ciudades crecieran y se mantuvieran en perfecto estado, conservando hasta hoy casi todo su esplendor. Para comprobar esto, vamos a hacer una ruta por estas tres ciudades, donde veremos los lugares más relevantes, algunos restaurantes y alojamientos. Y para ello empezaremos por su ciudad principal. Sin embargo, la primera pregunta que debemos hacerlas es ¿Qué es Kathmandu? Como toda capital, esta ciudad posee más infraestructura y monumentos que el resto. Sin embargo, también es la más contaminada y transitada, con casi 3 millones de habitantes. Puede que al principio te abrume un poco, pero pronto encontrarás rincones tranquilos donde tomar un té o sentarte a observar la arquitectura neewari tan bien conservada. Como aquí llegan la mayoría de los vuelos internacionales, estarás rodeado de viajeros, sobre todo por la zona de Tamil, pues es aquí donde se hace la vida y donde la gente se aprovisiona para los trekking. Lo mejor será buscar un alojamiento dentro o cerca de esta zona. Ahora que ya conocemos un poco el lugar, vamos a ver sus encantos turísticos. Si seguimos Tamil hacia el sur, llegaremos al centro antiguo. Aquí vamos a echar un ojo a los mercados pequeños y templos que llenan el ambiente. Después del paseíto de la mañana hemos venido aquí a comer al café Friends Kitchen, que estaba muy bien de galería precio. Y ahora tras el cafelito nos vamos a meter en el Durbar Square, que es el sitio principal turístico que hay aquí en Kathmandú. Durbar Square es la zona monumental por excelencia y puede recorrerse rápido en una hora o hasta tres horas si te paras a leer sobre cada templo. Tanta hora son mil rupias y es válida durante 24 horas, aunque puedes sacar el Visitor Pass para entrar siempre que quieras. Para ello necesitarás dos fotos de carnet y mostrar tu pasaporte. Esta zona es bastante densa, así que en el blog te dejamos una guía detallada de qué ver aquí. Nosotros vamos a dar un paseíto rápido y seguimos. Las Kumaris son una reencarnación viviente de la diosa Talyu. Existen tres siempre a la vez y son niñas que viven en una especie de pequeño fortaleza palacete donde se les tienen todos los cuidados necesarios. No suelen salir, no hacen actos públicos y si salen sus pies nunca pueden tocar el suelo. Ahora mismo justo estamos en uno de los sitios donde vive una de ellas, en la zona de Kathmandú. Vamos a echar un vistazo, pero vamos, que no te esperes que la vayas a ver porque sale poquito, nos sale menos que el cachorro en Sevilla. Después de unos 40 minutos de caminata desde el centro, esto está un poquito a las afueras, hemos llegado. Vamos a ver la puesta de sol entre monos, a ver si no me roba la cámara. Bueno, si estás viendo esto, que no me lo han robado, pero yo ahora no lo sé, porque esto es en el pasado. Vámonos para arriba. Vámonos para arriba. Vámonos para arriba. Katmandú se encuentra la gema cultural de la zona, Bhaktapur. Además de ser un lugar muy auténtico y con mucha paz, sin duda Bhaktapur tiene los patios y plazas mejor conservadas de todo Nepal. De hecho, cada vez más viajes los deciden alojarse aquí durante su estancia en el valle de Katmandú. Para entrar en la ciudad habrá que pagar 1500 rupias nada más llegar, y te darán un papelito que de vez en cuando los guardas de la ciudad te pedirán que les muestres, así que tenlo a mano. Puedes venir solo a pasar el día, pero si decides dormir, no tendrás problemas en encontrar un alojamiento bueno, bonito y barato. De hecho, si te sobran días, te recomendamos hacer desde aquí la excursión de los días que te mostramos en el capítulo anterior, donde podrás ver el templo más antiguo de Nepal y un precioso amanecer sobre los Himalayas. Lo más importante que ver es el Darbar Square, Potters Square, Datatreya Square y la torre Tajumad y Tol. Si aprovechamos bien el tiempo podremos visitar todas las ciudades en un día. Para ello, te dejamos en la descripción la ruta circular más óptima que vamos a hacer ahora. Bueno, ya tenemos Hostel, el Spastik's Hostel de Bhaktapur, y nada, una habitación para 4 personas a 500 rupias por persona, precio asequible. Lo que sí estamos un poquito en las afueras, lo que esto parece el gueto. Solo como detallito para los de la Loxe, Spastik, ese es Spastika. Spastika es la cruz de nuestro amigo, es un signo budista muy expandido por todos lados, que ve la cruz nazi. Entonces mucha gente al principio se queda loca, pero luego, claro, si no ha pasado tantas tardes jugando al Pro, pues sabe que es que los nazis pillaron ese símbolo de los budistas y lo adoptaron ellos. Así que no os preocupéis, aquí nadie nos hace pasar con botas, no tenéis que desfilar, ni levantar la mano, nada, nada, tranquilo. En un sitio normal y corriente budista, buena gente, buen rollo. Bueno, para comer algo rico hay un sitio que se llama Hall in the World, que lo puedes encontrar en Google Maps, pero luego cuando llegas al sitio no tiene ningún cartel. Es una especie de templo, como puedes ver. Busca esta señal de Newarifut, Barawo. Se supone que tiene la mejor vara, que es una especie de torta o galleta de verduras y poco más. Así que asegúrate de probarla cuando estés por aquí. Bienvenido. Bienvenidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Patan, ¿y de dónde viene? Vamos a ello. También conocida como el Alipur, en cristiano ciudad bonita, Patan es la ciudad más antigua del reino, quedando separada de Kathmandú por el río Bahamate. En esta ciudad encontraremos infinidad de artesanos, escultores y pintores, lo cual, junto con su infinidad de templos, hará las delicias para los viajeros más culturetos. Bueno, cuenta la leyenda que en este templo lucharon un brahman y un monje budista. Cuando el monje budista, cuando su mujer le lanzó su shari sobre la cabeza del brahman, él lo decapitó y, pues, ganaron la pelea. Y desde entonces eso se conmemora en este templo. Cuentan que incluso tiene la cabeza aún del hinduista. Eso ya no lo sabemos. Tampoco me voy a poner yo a rebuscar por los cajones. Como entramos por el norte, vamos a ver primero los templos del norte. Luego veremos el Darbar Square y acabaremos con el resto de templos de la fiera. ¡Vamos a ello! Bueno, ya estamos en el Darbar Square, la zona principal de la ciudad, igual que en Kathmandú o en Baktapur. Aquí la entrada son mil rupias, te lo suele pagar ahí. Y aquí, como medida de seguridad extra, te ponen una especie de tarjetita tipo excursión de cole para que los guardias vean. Me dicen turista con tarjeta bien, turista sin tarjeta cárcel. Se puede recorrer de sur a norte o de norte a sur. Nosotros vamos a hacerla de las dos formas. A la ida vamos a ver los templos de la izquierda y a la vuelta los edificios palaciegos de la derecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Square y arrancamos con el Mercado del Sur. Que por cierto, si seguís esta calle, veis los templos, y justo venís y subís por aquí, tenéis este pequeño montículo donde podéis tener una pista un poquito más elevada de los templos. Dicho esto, cerramos, continuamos. Música Música Bueno y aquí acaba ya el episodio, que es alto del sitio de iglesia, nos hemos pegado. Como dice mi padre, visitas, unas visitas todas. ¿Para qué? ¿Para qué más? Ahora ya puedes pillar el bus de vuelta a Kathmandú, la estación del Sur. Y nada, en definitiva hasta aquí acaba todo, porque ya mañana pillo vuelo para Myanmar, nuevas series, nuevos episodios. Esto parece como un programa, es un programa de televisión. Espero que te haya molado, y si hagas así, dale like, comparte lo que tú quieras, y así ayuda a que más gente viaje que es la clave del programa. Un abrazo y nos vemos. Welcome to Nepal. ¡Gracias, chicas! She knows how to play.